Hola, bienvenidos. El día de hoy desarrollaremos aplicaciones de la distribución normal. Bien, a continuación leeré el primer problema. El tiempo de espera en el banco Interbank tiene una distribución normal con una media de 3.7 minutos y una desviación estándar de 1.4 minutos. Encuentre la probabilidad de que un cliente elegido de forma aleatoria haya tenido que esperar menos de 2 minutos. ¿Cómo desarrollaremos entonces este problema? Primero vamos a graficar la distribución normal que aquí ya la tenemos y vamos a ubicar los datos. Entonces nos da un valor medio de 3.7 minutos. De la misma manera, entonces sabemos que esta variable aleatoria es el tiempo. Así también nos dice que la desviación estándar es de 1.4 minutos. Bien, encuentre la probabilidad de que el cliente que es elegido de forma aleatoria espere menos de 2 minutos. Bien, como 3.7 se encuentra en el centro, más a la izquierda debería de estar 2 minutos. Ponemos entonces 2 minutos. De acuerdo a las clases teóricas sabemos que si me dice que encuentre la probabilidad de que espere menos, entonces se refiere a encontrar el valor del área que se encuentra a la izquierda de 2 minutos. Bien, esto de acá indicaría la probabilidad de que esta variable tome un valor menor a 2 minutos. Y en eso consiste la pregunta. Bien, como sabemos, el primer paso es transformar este conjunto de valores a puntuaciones Z. Así que procedemos a la transformación. Bien, aquí tenemos las puntuaciones Z. Empezaremos haciendo la transformación de 2 minutos. Entonces, utilizando la fórmula, sabemos que para transformar a puntuaciones Z, debemos de poner el valor, es decir, el dato, en este caso 2 minutos. Hallamos la diferencia con el promedio poblacional, 3,7, y dividimos entre la desviación estándar, obteniendo una puntuación ZD. Entonces, procedemos a hacer la operación 2 menos 3.7 entre 1.4. Bien, eso nos va a dar, tomando en cuenta solo dos cifras decimales, es menos 1,21, menos 1,21. Entonces, el valor de 2 minutos, transformado a puntuaciones Z, es menos 1,21, aproximadamente por aquí. Anotamos. Y ya sabemos que para calcular la probabilidad de que espere menos de 2 minutos, es igual a calcular esta región, el área de esta región. Bien, entonces ponemos probabilidad de que el valor Z tome un valor menor a menos 1,21. Para ello, nos dirigimos a la tabla, a la tabla de puntuaciones Z. Tenemos aquí, tanto las puntuaciones negativas y positivas. En nuestro caso, es menos 1,21. Así que nos vamos a la tabla de las puntuaciones negativas. Buscamos por aquí, menos 1,2. Y por aquí, 0,01. El cual cruzamos para obtener la puntuación Z de menos 1,21. Bien. Y aquí está el área, o la probabilidad, de la izquierda de la puntuación que estamos buscando. 0,1131. Así que, el valor 0,1131 viene a ser el área de esta región. Lo cual también nos da la probabilidad 0,1131. Por lo tanto, ¿cuál vendría a ser la respuesta? Es decir, si tomamos aleatoriamente a un cliente y medimos cuál es la probabilidad de que espere menos de 2 minutos, la respuesta es 0,1131. Esa viene a ser la probabilidad. Repito, 0,1131. Bien. Eso ha sido entonces la resolución de esta aplicación. Gracias, y nos vemos en el siguiente programa. Universidad Continental. El poder del conocimiento.